de la capital antioqueña salieron esta mañana a marchar como protesta a los proyectos de reforma que estudia actualmente el Congreso de Colombia por iniciativa del actual gobierno nacional. Los manifestantes se concentraron en la estación estadio del metro de Medellín. Es la segunda vez que se reúnen en menos de 100 días del gobierno de Gustavo Petro como oposición a las reformas que avanzan en el Congreso de Colombia. Específicamente la reforma tributaria tiene unos impuestos por ejemplo a las carnes procesadas. Eso es completamente ilógico. Sepa gobernar porque le vamos a hacer control político de todo lo malo que haga en Colombia. Los colombianos que votamos por la derecha vamos a hacerle control político. Por Colombia, por mis hijos, por mi familia, por todos los que vivimos acá y los que viven en el exterior. El dólar que ha subido de precio en todo el planeta fue una de las principales razones para marchar. El dólar por ejemplo es un alza de las tasas de interés en Estados Unidos. Sí, pero de todas maneras tenemos que ver lo que ha dicho Petro y cuando Petro abre la boca inmediatamente se dispara. La marcha fue convocada para toda Colombia para rechazar el gobierno del presidente Gustavo Petro. En Medellín, los inconformes le sumaron el malestar con el alcalde Daniel Quintero. Estamos en contra de la situación con Quintero que ha tratado de hacer cosas para abrirle campo y espacio al gobierno de Petro. Esta es la segunda concentración en contra del nuevo presidente de Colombia. Por su parte, los simpatizantes del primer mandatario anunciaron que saldrán a las calles el 15 de noviembre a respaldar al presidente cuando se cumplan los primeros 100 días de este gobierno.